Para entender el holocausto, el mundo Entienden que ciertos monumentos sobre el terreno usurpan el espacio de lo ocurrido, convirtiéndose en un estorbo que desvía el horror y, por ende, su comprensión. ¿Qué es esta condición? Para su población aria el más perfecto estado del bienestar. Así pues, la SOA no sólo responde a la necesidad ideológica del Estado alemán de aplicar su programa político, sino a la necesidad económica de aplicar su programa demográfico y ayudar a financiar la guerra. Basta apuntar que el expolio de los bienes y del patrimonio de la comunidad judía que acabó en las arcas del Tercer Reich sirviera para financiar el 5% del gasto total de la guerra. La solución final fue el punto de partida para el nuevo propósito con el objetivo de purificar la raza aria y mantener un ejército que se desplegaba a una velocidad de vértigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!